¿Quién preguntó que soy yo? ¿Que el creador del mundo se preocupa por mí? Y es que yo soy un pecador y Jesucristo por mí en la cruz murió. ¿Quién preguntó que soy yo? ¿Que el creador del mundo se preocupa por mí? Y es que yo soy un pecador y Jesucristo por mí en la cruz murió. Yo de su gloria estoy destituido, por lo que he visto he tocado y por lo que he oído. Pero del cielo a mí llegó un sonido que me dijo quiero ser tu padre y que tú seas mi hijo. Pero yo no entendía y en mi pecado seguía, pero él volvía a mí y lo repetía. Y yo decía para de tocar mi puerta y aunque él se entristeció y lloró nunca se dio la vuelta. Aunque yo no aceptaba, él me demostraba amor con lágrimas en sus ojos. Dijo soy tu salvador hasta que un día lo dejé entrar en mi corazón y su Espíritu Santo me habló salvación. ¿Quién preguntó que soy yo? ¿Que el creador del mundo se preocupa por mí? Y es que yo soy un pecador y Jesucristo por mí en la cruz murió. No importa quién yo sea, si no sé quién es Jesús, andé andaba en tinieblas y ahora hijo de la luz. Ante un muerto caminando y ahora un vivo predicando. Del Dios que del mundo tiene todo el mando, perdido en el mundo, sin padres y casi sin nada. Pero ahora un heredero del cielo y las moradas que Dios está preparando para mí. El que tengo y lo escucho también hay para ti en mi pecado. Yo me estaba ahogando, pero mi salvavidas por el agua vino caminando. ¿Quién preguntó que soy yo? ¿Que el creador del mundo se preocupa por mí? Y es que yo soy un pecador y Jesucristo por mí en la cruz murió. Y ahora entiendo quién soy yo, yo soy creación de Jehová, yo soy un hijo de Dios. Ante muerto y perdido, ahora vivo y redimido. Yo fui creado para ser eterno, hijo del rey, príncipe de su reino. La iglesia que con sangre Jesucristo compró un mensajero que habla a través de su voz. Un empresario del cielo de Cristo y su negocio. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Soy especial, Dios me hizo y como yo no hay dos, soy justo porque Dios me ha llamado a hacerlo. Aventurado porque creo y nunca he podido verlo. Pecador, pero camino a la perfección inmortal porque acepté su salvación. Mi alma en Jesucristo descansa. Yo soy creación hecha a su imagen y su semejanza. ¿Quién preguntó que soy yo, que el creador del mundo se preocupa por mí? Y es que yo soy un pecador y Jesucristo por mí en la cruz murió. ¿Quién preguntó que soy yo, que el creador del mundo se preocupa por mí? Y es que yo soy un pecador y Jesucristo por mí en la cruz murió. Y es que yo soy un pecador y Jesucristo por mí en la cruz murió.